Bueno, este video no me lo pidió nadie, pero me acordé justo cuando dije de las pautas de las wikas y todo eso Que estuve viendo... A ver, no estoy en contra de que la gente haga blogposts, no estoy en contra de que la gente haga páginas No estoy en contra de que la gente quiera informar sobre la religión, me parece bárbaro, me parece genial Pero estoy un poco más informado chicos, a ver, esto de que la wika tiene tantas ramas, bla 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 Perfecto Ahora, wika homosexual, wika gay, ¿a quién se le ocurre? No voy a dar el nombre del blog pop porque me parece una gualandada Pero lo puso en Facebook, un montón de gente debe haber ingresado, o sea que Digo, con todo respeto, la wika en uno de sus puntos, de los 12 puntos Dice Sin distinción de raza, sin distinción de inclinaciones sexuales O sea, ¿a quién me importa qué hace uno de su vida privada? O sea, yo soy privada que cada uno hace de su vida, un calentivo, sube, las que quien quiere Y yo no le ando preguntando a nadie qué hace de su vida privada, ni cuando tú nadie me preguntan qué hago de vida privada Bueno, me parece una barbaridad, me parece una obscenidad, me parece una gualandada El que quiera, haga lo que quiera con su vida privada Y es más, en la República Argentina, esta persona no es de la Argentina Pero en la República Argentina, los actos privados están protegidos por la constitución nacional O sea que esta persona sería como cometiendo un delito constitucional Porque uno no puede andar metiéndose en la vida privada de los demás Y si, él dice, no, bueno, pero yo quiero autoproclamarme gay Y por eso creo la rama de la wika gay Mi amor, no, no existe, no existe en ningún lado No sé de dónde sustenta esto Porque además es como autodiscriminarse y es como ponerse un cautel Buscamos eso dentro de la religión Dentro de la religión buscamos unión Y dentro de la religión buscamos contener a la gente Yo siempre digo, por ahí hay gente que viene y se cree que wika es la salvación Como padre de sufrir Los que son argentinos van a entender lo que digo Y no, wika te lleva a confrontar a un montón de cosas Pero dentro de confrontar a un montón de cosas, dentro de la religión Uno trata de contener a la gente Entonces, realmente me pareció terrible y de muy mal gusto Yo dije que no me iba a meter más en cosas de los demás Me dije que no iba a decir más nada sobre este tipo de cosas Pero realmente creo que esto me decía un comentario Ah, y acá también aclaro porque en ese mismo blog post dice wika estrella No, no existe la wika estrella La wika es una religión y la estrellería es otra Las dos componen el paganismo Pero la estrellería es la brujería italiana Y no tiene nada que ver con la wika Tienen dos concepciones diferentes de teología Dentro de su forma de ver la religión Tienen dos formas diferentes de liturgia, de celebración No tiene nada que ver O sea, hay ocho celebraciones que tienen hasta distinto nombre Y distinto concepto Y los sesvá, no se llaman esvá Y tienen otro concepto también diferente Y ya casi voy por más de la mitad de mi curso de estrellería Así que creo que tengo un poco de autoridad para poder decirlo Y obviamente que odian los estrellas Que nos comparten con la wika Y no nos quieren para nada los vulcanos Eso así es entre nosotros con nuestra redita de redes Y nuestra rede y todo eso Y en broma, no hay ningún problema Estamos todos bien Pero es como que ellos tienen un concepto totalmente diferente Y no existe la wika La wika es una religión Y dentro de la wika hay un montón de ramas Y la estrellería, como corresponde Que tiene su forma de ver la religión Su religión Que tiene su forma de que nació Además, a ver, la wika nace en el 54 La estrellería viene de los estruscos O sea, imagínense Nada que ver Así que por favor Como digo siempre Apaguen un poquito la licuadora ¿Les parece bien? Y si no saben Investiguen Y si no tienen ganas de investigar Consulten Con los que somos un poquito más viejos Y conocemos un poquito más Y después Andan sus foros Andan sus grupos Andan sus blog posts Que está todo bien O sea, nosotros los apoyamos No queremos ser los únicos Nos encanta que haya un montón de otros lugares Pero por favor Pongan información Que sea valiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!